Esta es una información importante para todos los adultos mayores que son beneficiarios del subsidio del programa presidencial Colombia Mayor, que hacen parte de Ocaña y zona rural. A partir de hoy comienza el pago del adulto mayor en el municipio de Ocaña, el cual irá hasta el martes 13 de junio. Así lo dio a conocer el gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Coordinación de Adulto Mayor. La población beneficiaria debe tener en cuenta presentar su documento de identidad original para así recibir el pago correspondiente y reclamar la trilla de pago, el cual verifica que el valor retirado sea el mismo al recibido. Recuerde que si el incentivo lo recibe algún familiar o cercano al adulto mayor, se hará con un poder firmado por la notaría o con el permiso especial expedido desde la Coordinación del Adulto Mayor. Las entregas correspondientes se pueden hacer a través de los puntos de Supergiros Antiguas apuestas Cúcuta 75.